Hola, buenos días. Mi nombre es Emilia Herrero y soy residente de nefrología del Hospital Parilla. Y siguiendo el módulo de trastornos hidroelectrolíticos, hoy vamos a hablar acerca de hiponatremia. Bueno, antes que nada, antes de empezar específicamente con hiponatremia, vamos a hablar acerca de cómo el cuerpo realiza la homeostasis del agua y el sodio. Sabemos que el 60% del peso corporal está representado por agua. Esta agua corporal total se divide a su vez en el líquido intracelular, que representa el dos tercios del agua corporal total, y el líquido extracelular que conforma el tercio restante. Este líquido extracelular está formado por el líquido interticial y el líquido intravascular. Existe un mecanismo homeostático y de regulación que va a generar un equilibrio entre ambos espacios, entre el líquido intra y extracelular. Entonces, el intercambio de agua se va a producir entre los distintos compartimentos. Acá en la imagen vemos una membrana celular a ambos lados de la membrana, y lo que sabemos es que casi todas las membranas de los celulares son permeables al agua. Es decir, que el agua fluye de forma libre a ambos lados de la membrana, y va a haber una redistribución de agua entre ambos compartimentos como respuesta ante cambios en la osmolaridad del líquido extracelular. Bueno, en esta imagen lo que podemos ver es una situación de ósmosis, donde tenemos hacia el lado izquierdo una imagen donde tenemos una membrana semipermeable, que en este caso sería una membrana celular. Hacia un lado de la membrana tenemos agua pura, y hacia el otro lado tenemos una solución concentrada, es decir, que tiene gran cantidad de solutos. Esto es lo que va a producir, como tenemos una membrana semipermeable, que como dijimos es permeable al agua, lo que va a generar es un movimiento de ósmosis, que va a ser un movimiento de agua desde una zona de alta actividad a otra de baja actividad a través de la membrana semipermeable. La fuerza o la presión hidrostática que se va a poner al movimiento de agua es la que denominamos presión osmótica. Entonces la presión osmótica va a estar determinada por distintos osmolitos efectivos que se van a encontrar a ambos lados de la membrana que van a determinar la distribución de agua entre los espacios intra y extracelular. En el espacio extracelular el principal osmolito va a ser el sodio y en el espacio intracelular va a ser el potasio. Aparentado ya dentro de lo que sería la hiponatremia, tenemos que ver cómo se comporta una célula frente al medio que lo rodea, es decir, que el equilibrio osmótico se va a mantener entre los líquidos intra y extracelular con el pasaje de agua a ambos lados de la membrana. En un medio isotónico, es decir, que la cantidad de agua es soluto se encuentra igual con respecto hacia adentro y hacia afuera de la membrana, no va a haber movimiento de agua, por lo tanto la célula permanecería igual. Mientras que en un medio hipertónico con alta concentración de solutos en el espacio extracelular, el agua va a salir de la célula para tratar de compensar esa hiposmolaridad extracelular produciendo deshidratación celular. Mientras que en los casos de medios hipotónicos donde la concentración de solutos en el espacio extracelular es baja, el agua va a tender a entrar hacia adentro de la célula produciendo así edema celular. Esto es lo que se produce típicamente en la hiponatremia, que es donde vamos a entrar ahora. La hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente en el ámbito hospitalario. Se encuentra entre el 20 al 25% de los pacientes hospitalizados, un 30% de pacientes internados en la terapia intensiva, un 80% de pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y un 4,4% en pacientes cursando posoperatorio. ¿Por qué es tan importante la hiponatremia? Porque estos pacientes tienen una mortalidad hasta 60 veces superior a la de los pacientes no hormonatrémicos. Desde el punto de vista bioquímico, la hiponatremia se define como la concentración de un sodio plasmático menor a 135.000 equivalentes por litro. La hiponatremia severa se define como aquella que se encuentra por debajo de 115.000 equivalentes por litro. Como concepto general, tenemos que tener en claro que la hiponatremia es un trastorno del agua y no de la cantidad del sodio. Bueno, recordando un poco la fisiología del agua y del sodio, sabemos que la osmolaridad plasmática se mantiene estable en un estrecho rango por el movimiento de agua y electrolitos entre los compartimentos intra y extracelulares. Se consideran osmolitos efectivos a aquellas partículas que no pueden cruzar libremente la membrana plasmática, puesto que la distribución asimétrica de estas partículas pueden generar flujos de agua entre el espacio intra y extracelular. En cada compartimento va a existir un osmol predominante, siendo el potasio predominante en el espacio intracelular y el sodio en el espacio extracelular, gradiente que se va a mantener gracias a la actividad de la bomba de sodio potasio-atepeasa. En el caso de la hiponatremia, estos pacientes con baja osmolaridad que tienen los pacientes con hiponatremia, se va a crear un gradiente osmótico entre el espacio extracelular y el intracelular, lo que va a producir un pasaje de agua libre hacia las células, produciendo así edema celular. Bueno, ¿por qué es tan importante el edema celular que se produce en estos pacientes? Y es porque se produce edema a nivel de las células cerebrales que van a producir un aumento del volumen del cerebro. Normalmente, en otro tipo de órgano, esa expansión de un órgano podría adaptarse el cuerpo, pero en este caso, como se trata del cerebro, se encuentra contenido en algo rígido que sería la calota craniana. Entonces, si tenemos un incremento del volumen del cerebro entre un 8 y un 10% de su volumen previo, esto puede llevar al coma y a la muerte por hipertensión endocraniana. Entonces, el cerebro lo que hace es poner en juego distintos mecanismos adaptativos frente a situaciones de hiponatremia. En el caso de hormonatremia, el paciente se encuentra en total equilibrio entre el agua y los distintos osmolitos que se encuentran a ambos lados de la membrana, es decir, en el espacio intra y extracelular, como vemos en la primera imagen. En el caso de la hiponatremia, va a depender del tiempo de instauración con la que se produce. En un paciente con hiponatremia crónica, como vemos en la tercera imagen, que es aquella que se produce aproximadamente más de 48 horas, el cerebro, que lo que hace frente a situaciones de hiponatremia y posmolaridad en el espacio extracelular, lo que hace es sacar, eliminar del espacio intracelular el sodio, el potasio y el cloro y distintos osmolitos, como la taurina o la glicina, y lo que hace es enviarlos hacia el espacio extracelular con la consiguiente salida de agua, lo que va a compensar la entrada de agua que se produce por la baja osmolaridad que hay en el espacio extracelular. Pero para producir este mecanismo adaptativo, el cerebro necesita entre horas para producirlo. Por lo tanto, en el caso de la hiponatremia aguda, que es aquella que se produce en menos de 48 horas, el paciente que tiene un estado hiposmolar, hiponatremico, va a entrar agua desde el espacio extracelular hacia las células cerebrales y el cerebro no va a tener tiempo de eliminar y de sacar los distintos homolitos del espacio intracelular, perpetuando así y produciendo mayor edema cerebral y por lo tanto mayor sintomatología. Es por eso que un paciente, por más que tenga un descenso no tan acentuado del sodio, pero que lo haya hecho de una forma mucho más rápida, puede tener mucha más sintomatología que aquel paciente que tiene valores mucho más bajos de sodio, pero que lo hizo de forma paulatina y crónica, ya que el cerebro tuvo tiempo de adaptarse a este cambio que se encuentra. En resumen de lo que acabamos de explicar, decimos entonces que la reducción rápida de la anatremia va a producir un aumento significativo del contenido cerebral del agua, produciendo así síntomas graves y pudiendo llevar a la muerte. Mientras que el desarrollo lento de un grado similar o incluso mayor de hiponatremia va a causar menor grado de edema cerebral y menor probabilidad de aparición de síntomas. Esto es lo que denominamos la adaptación osmótica que tienen las células cerebrales frente a las situaciones de hiponatremia. Bueno, ¿cómo clasificamos básicamente a la hiponatremia? Esta se clasifica en hiponatremia isotónica o pseudo-hiponatremia asintomática, que esta se produce cuando se acumulan ciertos componentes o solutos, como ser triglicéridos o proteínas, que son componentes no acuosos, que producen un artefacto de laboratorio en la medición de la anatremia, por lo tanto se denomina pseudo-hiponatremia. Mientras que, por otro lado, tenemos la hiponatremia hipertónica, que esta se produce cuando se acumula en sangre un soluto no-electrorito, osmóticamente activo, que lo que va a hacer es atraer agua hacia el interior del vaso y así diluye la concentración de sodio. Las principales causas de este caso de hiponatremia hipertónica son aquellas causadas por hiperglucemia. Sabemos que por cada 100 mg de silitro que aumenta la glucemia en sangre, disminuye el sodio cérico entre 1,6 mil equivalentes por litro. También se produce por la presencia de otras soluciones hipertónicas, como ser el glicerol y el manitón. Por último, tenemos la hiponatremia hipotónica, que es la que denominamos hiponatremia verdadera. En general, los síntomas se producen con un sodio cérico menor a 125 mil equivalentes, pero esto va a depender, como dijimos, del tiempo de instauración y de lo con el cual se produce. Y este se debe a la deficiencia en la eliminación del agua libre por parte del riñón, que va a producir una hiponatremia dilucional, que a su vez va a cursar con un aumento, una disminución o normalidad del volumen del líquido extracelular, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, aquellos casos de hiponatremia hipotónica, como dijimos, la hiponatremia verdadera, con un déficit en la eliminación del agua libre, se va a clasificar de acuerdo a cómo está el volumen extracelular. En aquellos que cursan con un LEC aumentado, básicamente se trata de pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, con insuficiencia renal oligúrica o por cirrosis hepática. Por otro lado, tenemos aquellos pacientes con hiponatremia hipotónica con LEC normal, donde tenemos principalmente el síndrome de secreción inadecuada de ADH, por déficit de glucocorticoides, por hipotiroidismo, por estrés, por edipsia primaria o potomanía. Y por último, tenemos aquellos que cursan con LEC disminuido, que puede deberse a pérdidas renales o pérdidas extrarrenales. Bueno, los síntomas de la hiponatremia, como dijimos, más que por valores, se producen en general por velocidad de instauración. Sin embargo, uno puede relacionar ciertos valores de natremia con respecto a los síntomas. En pacientes con hiponatremia leve, entre 130 a 135, los síntomas son asimismo más leves, como cefalea, irritabilidad, trastornos de la atención o de la memoria. Cuando el sodio va bajando, tiene un sodio entre 120 y 130, aparecen náuseas, vómitos, desorientación temporoespacial, el paciente se encuentra confuso, bradipsíquico y somnoliento. Mientras que cuando la anatremia se acabe por debajo de 120, prácticamente llegando a una hiponatremia severa, el paciente puede convulsar, estar estuporoso, llegar al cómodo y la depresión respiratoria. Bueno, en cuanto al algoritmo diagnóstico de pacientes con hiponatremia, tenemos que definir primero, si no se trata de una hiponatremia hiperosmolar, como dijimos previamente, aquella que cursa con una osmolaridad mayor a 290, en qué casos, por hiperglucemia, por medios de contraste, o por uso de manitol, sorbitol y glicina. Luego, descartamos que no sea una hiponatremia isosmolar, aquellos que producen artefactos de laboratorio por la presencia de hiperlipemia o hiperproteinemia, y si no es ninguno de estos casos, nos presentamos y nos centramos en la hiponatremia hiposmolar, es decir, aquella que tiene una osmolaridad menor a 275 miliomoles por kilo, o la que denominamos hiponatremia verdadera. En este paciente, ¿qué es lo que hacemos? Es valoramos el estado de volemia de los pacientes. En aquellos que se encuentran hipovolémicos, con una osmolaridad urinaria mayor a 100 miliomoles, y una excreción fraccional de urea menor a 55, lo que debemos hacer es solicitar el sodio urinario. Si este sodio urinario es bajo, es decir, menor a 20, quiere decir que la pérdida de sodio se produce a nivel extrarrenal. Pueden ser por pérdidas digestivas, como vómito y diarrea, por pérdidas cutáneas, como quemadura o sudoración excesiva, o por la formación de un tercer espacio, como pancreatitis, peritonitis, trauma, sepsis u obstrucción intestinal. Mientras que, si el sodio urinario es mayor a 20, puede deberse o se debe a una pérdida renal de sodio. Puede ser por diuresis osmótica, como una cetonuria o una glucosuria, o por nefropatía o cerebro perdedor de sal. Si un paciente que se encuentra eubolémico, con una excreción fraccional de urea mayor a 55%, debemos medir la osmolaridad urinaria, que si ésta se encuentra por debajo de 100 miliomoles, se trata de una polidipsia primaria o una potomanía de cerveza. Mientras que, si la osmolaridad urinaria es mayor a 100 miliomoles, tenemos principalmente el SIAD, el déficit de glucocorticoides o el estrés posquirúrgico. En aquellos pacientes hiperbolémicos, debemos medir nuevamente el sodio urinario. Si tienen un sodio urinario bajo, principalmente por insuficiencia cardíaca, por cirrosis o por síndrome nefrótico, mientras que, si tienen un sodio urinario alto, mayor a 20, en general puede ser por insuficiencia renal aguda o enfermedad renal crónica. A tener en cuenta que el tratamiento de la hiponatremia no hay siempre una buena correlación entre la anatremia y los síntomas que tiene el paciente. Estos síntomas pueden enmascararse por los propios derivados de la situación clínica del paciente. El tratamiento de la hiponatremia con soluciones hipertónicas puede generar complicaciones neurológicas permanentes e incluso la muerte del paciente, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con la corrección de esta, como vamos a ver ahora más adelante, ya que la corrección se debe calcular en base a fórmulas que no son de uso rutinario. Bueno, ¿qué tenemos que valorar nosotros en la hiponatremia? Como dijimos, los síntomas van a condicionar la agresividad del tratamiento, la agudeza de instauración van a condicionar la velocidad con la cual corregimos esta hiponatremia y la etiología de la hiponatremia nos va a condicionar a nosotros el tratamiento específico. Bueno, ¿cuáles son las soluciones que se emplean frente a un paciente con hiponatremia? Nosotros, ¿con qué contamos normalmente en nuestros medios? Con solución salina, que sabemos que un litro de solución fisiológica nos aporta 154 mil equivalentes de sodio y luego tenemos ampollas de cloruro de sodio al 20% de 10 mililitros que nos aportan cada ampolla 34 mil equivalentes de sodio. En estos pacientes con hiponatremia nosotros deberíamos utilizar una solución salina al 3%. Lo que hacemos es prepararla nosotros con estas soluciones que tenemos disponibles. Una solución salina al 3% debería tener 513 milimoles en un litro de solución. ¿Cómo lo vamos a preparar con lo que tenemos? 890 mililitros de solución fisiológica al 0,9% más 5,5 ampollas o 6 ampollas utilizamos de cloruro de sodio al 20%. Esto lo que nos hace es formar una solución al 3% y nos va a aportar 513 milimoles. Es muy importante determinar la cantidad de sodio que nos va a subir a nosotros a nuestro paciente con hiponatremia de acuerdo a la solución que empleamos. La forma que se utiliza es lo que tenemos que ver es cuánto nos va a cambiar el sodio. Para eso lo que hacemos es una resta entre el sodio que infundimos, que dijimos que son 513 miliequivalentes, menos el sodio del paciente, sobre el agua corporal total más 1. Esto lo que nos hace es estimar el efecto de un litro de esta solución al 3% que hemos preparado. Bueno, la velocidad con la que debe corregirse la hiponatremia en estos pacientes ha cambiado a lo largo de los años para definir cuántos miliequivalentes uno debería corregir la anatremia en un paciente con hiponatremia para evitar así los síntomas derivados de una corrección rápida del sodio. Para esto se utiliza principalmente, se ha quedado en la fórmula determinada por Adrogé en el año 2000 donde se establece que uno para evitar los problemas relacionados con esta corrección rápida se debe corregir la anatremia o entre 8000 equivalentes en un día. Entonces, si nosotros corregimos rápidamente y excesivamente rápido la anatremia lo que vamos a producir es un edema a nivel de las células cerebrales por la entrada rápida de agua hacia estas células generando así mielinolisis pontina. Principalmente se produce a nivel del vulvo y la protuberancia generando así un cuadro neurológico grave e irreversible caracterizado por paraparecia, cuadriparecia, puede ser con síntomas más leves como disartre o difagia o incluso los pacientes pueden llegar al coma y a la muerte. Bueno, en esta imagen lo que podemos ver es lo que acabamos de hablar del síndrome de desmielinización osmótica que lo que va a producir es un gran edema produciendo así sintomatología neurológica de forma irreversible. ¿Qué consideraciones importantes hay que tener en cuenta en pacientes que cursan una hiponatremia aguda? ¿Cuándo nosotros vamos a interrumpir el tratamiento? Lo vamos a interrumpir cuando se alcance uno de los siguientes tres criterios. Cuando resuelva el síntoma, cuando se alcance una corrección total de 8000 equivalentes en 24 horas o cuando se alcance una anatremia superior a 120.000 equivalentes litros. Si bien, este va a ser un criterio variable ya que puede haber hiponatremias sintomáticas graves con cifras superiores a esta. Tenemos que tener en cuenta que el tratamiento con suero salino hipertónico va a implicar controles analíticos frecuentes, preferiblemente se lo debería hacer cada dos horas pero al menos cada cuatro horas, incluidos electrolitos en orinas que deben tener, como dijimos, menor tonicidad que aquellos que nosotros administramos. Entonces, muy importante, si nosotros corregimos la anatremia en 5000 equivalentes litros y el paciente persiste con síntomas neurológicos tendríamos que sospechar otra causa subyacente que esté produciendo esta sintomatología. Bueno, en los casos que dijimos, pacientes con hiponatremia que cursen con una depresión de volumen es decir, con un leque disminuido, el objetivo terapéutico va a ser restaurar la volumia para eso utilizamos soluciones isotónicas, salinas isotónicas como la solución fisiológica o suero salino al 0,9%. La concentración de sodio va a ascender lentamente y una vez que se corrija la hipovolemia se suprimirá así la liberación de ADH causando así la producción de orina diluida al máximo rápida excreción del exceso de agua y corrección de la hiponatremia. En los estados edematosos, por el contrario el tratamiento inicial va a ser la restricción hídrica y evaluar el uso de diuréticos de ASA. Bueno, una de las causas que dijimos de hiponatremia isotónica con un leque conservado es el síndrome de secreción inadecuada de ADH que como su nombre lo dice se produce por un aumento de la secreción de ADH que va a actuar a nivel listal del túbulo produciendo así una reabsorción aumentada de agua libre con la consiguiente hiponatremia como consecuencia de esa retención de agua libre. Estos pacientes se caracterizan por encontrarse eubolemicos. Puede ser secundario en general a fármacos a enfermedades metabólicas puede ser idiopática a patología pulmonar abdominal a patologías cerebrales o neurológicas o una secreción ectópica de la hormona por parte de un tumor. Bueno, que lo que hace normalmente el ADH es actuar a nivel del túbulo colector de la nefrona por los receptores de ADH que lo que van a hacer es por medio de una cascada enzimática activar a los canales de acuaporina que van a aumentar la reabsorción de agua desde la membrana apical hacia la membrana vasolateral con la consiguiente reabsorción de agua a nivel de este túbulo. El tratamiento del SIAD se basa principalmente en restricción hídrica que es la primera estrategia terapéutica y eficaz. Se recomienda una restricción hídrica de 800 ml por día pero que es muy difícil de mantener en el tiempo. Por lo tanto, uno pudiera utilizar cloruro de sodio endovenoso ya dijimos soluciones hipertónicas que excedan la osmolaridad plasmática urinaria en este caso el cloruro de sodio hipertónico esta solución al 3% que la podemos preparar y en algunos casos esta solución salina hipertónica puede no ser eficaz cuando la osmolaridad urinaria es muy alta como tienen estos pacientes. En estos casos se lo puede asociar a un diurético de ASA. Los nuevos fármacos que se utilizan en el síndrome de secreción inadecuada son los denominados BAPTANES que son fármacos acuareticos que son antagonistas competitivos de los receptores del ADH por lo tanto producirían eliminación del agua libre y por lo tanto disminuirían la hiponatremia. Bueno, esos serían los conceptos básicos referentes al diagnóstico y al tratamiento de la hiponatremia y muchísimas gracias.